Los reportes indican que las más altas ventas las registraron los teléfonos de última generación, las tabletas, los iPads, pero también las fundas que se exhiben de muchas marcas, modelos y que incluso tienen hasta baterías integradas. Adolescentes y niños verán con gran felicidad la llegada de los aparatos que les niegan la posibilidad de una utilización correcta de lenguaje, de conocer significado y aplicación de todas las palabras que conforman nuestro idioma. Tampoco sabrán de la interpretación que se le da al tono cuando se pronuncian frases que pueden aparentar un sentido cuando en realidad tienen otro. Los hay que, cuando timbra el teléfono, no saben contestar porque todas sus respuestas, pláticas y contactos son a través de la escritura y, por desgracia, esta no es la más correcta, ni siquiera en las reglas básicas de ortografía. Nadie puede oponerse a los avances tecnológicos y a todo aquello que nos permita una inmediata comunicación. Sin embargo, la utilización actual de ella se ha convertido en una pesadilla generadora de grandes atrasos. Así que, visto está, no todo lo que brilla es oro.